¿Qué tal los listas? ¿Cómo están? Vamos a quedar con la serie donde nos quedamos Ya avanzamos a cuartos de final Solamente nos faltan 3 duelos Contra Pegasus, Isis Y por supuesto, contra Kaiba Así que, vamos a darle Partida de cuartos de final Yugi contra Pegasus Muy bien, chico Yugi Has recorrido un largo camino Pero ya es hora de perder Bien decidido Bueno, aquí en mi mazo Ya le puse algunas cartas Bien chidas, bien matonas Como por ejemplo Estos de aquí Porque así ya nos ocupo un trueno Que son estos de acá Para hacer el dragóncito chido De las dos cabezas Y le puse también Esta Porque la voy a ocupar Espero no Pero lo más seguro es que sí Así que vamos a darle El primer duelo Vamos a ver Qué tal mi mano Ok Vamos a Es que si me defiendo Con esta de aquí Acá tengo otra Ok, está bien Vamos a defendernos Es sol Sol le gana Luna Si no se gana el sol Ok, a ver Qué hace Que no empiece con sus combinaciones De hecho No hace muchas combinaciones Él Ok Qué era Luna Ok, el sol le gana Luna Pero Qué combinación Puedo hacer aquí No Bueno Hay que empezar A hacer combinaciones Porque Para sacar más cartas Esto de aquí Pues es lo mismo Vamos a ver Qué tiene Hijo Y me lo va Me lo va a destruir Cómo me cae gordo A ese Bukiri box Ouch Órale Y lo hace No me ataques Estaba la compi Oh Ya se armó Ya se armó Ah Pero lo pongo en ¿En qué lo pongo? En Plutón Plutón le gana ¿A qué le ganaba? Neptuno Bueno ¿A qué le gana Plutón? Ah No me acuerdo Ah Urano Bueno Sí También sí Este de aquí Porque es el más poderoso Que tiene Hasta ahorita Y bueno Es ahí Que se quede Órale El mismo Bueno No Ah Si le va a ganar Hijo Es De modo Ok Mmm ¿Qué hago? Vamos a hacer esto De aquí Para Ir Robando más cartas A ver Qué me sale Urano Le gana A Plutón Júpiter Le gana Saturno Y aquí le gana Júpiter Marte Vamos a ponerle Urano Ahorita Esto De los De las estrellas guardianas Es importante Puedo definir un duelo La neta que sí Hay que estar pendiente De eso Vamos 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 Y aquí Vamos a poner este Mejor Asegurar Y le pego Con Con este Sí Vamos a la segura Igual Como quiera Un otro podía Vámonos Vámonos Ya le falta menos Ya le falta menos Vamos Aunque no saque Raygeki Bueno Por eso estoy calmando Los dragoncitos Para poder ser otro Aquí lo que Voy a hacer es Lo voy a poner así Boca arriba Para que me lo ataque A ver si cae en la trampa Júpiter Tiene buenos monstruos Ok Ahí está A ver si me lo ataca Órale ¡Hala! Dos mil trescientos Bueno Vamos a ver este Combination Y ya Va el este ¡Hala! El que es Urano Entonces Urano le dan El protón Pero No le hace Todavía tengo más Power Tómala Y Adiós Te llamabas Uff Todo difícil Maestro Y experto No No recuerdo Cual sea eso Ok La derrota Puede ser Amarga Bastante Compare Ay Eso no viene acá Bueno No puedo creerlo Mi ojo milenario Ya te quedaste Tuerto Un dolor más Yogi Y luego viene La batalla final Oh yeah Vamos a guardar Sí Vámonos Vámonos Ricky Partidos semifinales Yogi contra Isis Ok Es un placer Metarme a ti En combate Yogi Pero solo uno Saldrá de aquí Victorioso Y seré yo Ya veremos Maestro experto Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que onda Si podemos Ok Puedo Bueno Vamos a hacer Puedo bajar El ragóncito Chido Pero Me calmo Me calmo Según sella Tiene el ragón De la calavera De tres mil doscientos Así que No Es que Hay que Dejarnos ir Con todo Porque Sí Sí Hay que asegurar Aquí Ok Y nombre Con eso También Y vamos a darle Mil cien Tiene ya una carta Que se recupera Yo creo que es esa Dos mil Creo Algo así A ver No Órale Ah Sube Doscientos Cincuenta Bueno Pero está bien Me lo está atacando Y aquí Mmm Bueno Voy a poner esta Para ver si Me la ataca Y caí En la trampa Y tómala Ya está A ver Que sigue Le caen Tres mil Tres mil Puntos de vida Y Ok Tómala Jeje Cayó Cayó Redondita Jeje Mmm Eh Vamos a darle Es que puedo hacer No Vamos a hacer estos dos Ya para acabarlo Rápido Ok ¿Cuánto era? Dos mil cien Bueno Tómala Y tómala Adiós Mundo cruel Fiu Ok Pudimos ganarle Una chida Una chida Una chida Tigre y tortuga No No recuerdo Cual es Cómo 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 he podido Perder Pues Así Nomás Que Mi cuidador milenario Es atraído Hacia una carta ¿Qué quieres hacer ahora? Vamos a dejarlo De aquí Así que bueno Si te está gustando La serie Ya sabes Puedes Agradecerme Con un like Y pues también Puedes Suscribirte Compartir el video Hacer un comentario Etcétera Etcétera Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Adiós Adiós Gracias por ver el video.